San Joaquín y Santa Ana llevaban 20 años casados y no habían tenido descendencia. Este hecho les hacía profundamente desgraciados, hasta que Dios les hizo saber a los dos que Santa Ana iba a concebir. Como se hacía tradicionalmente, Morales no representa el momento exacto del nacimiento, sino los momentos posteriores, cuando Santa Ana ya está lo suficientemente recuperada como para estar incorporada en la cama. Se puede decir que Luis de Morales es el mejor pintor en el momento en el que pinta en España. Es el pintor más exquisito. En sus obras podemos encontrar elementos de la pintura flamenca, como el detallismo. En sus cuadros podemos ver cada pestaña, cada pelo de cada rizo, cosas delicadísimas. Y además detalles italianos, por ejemplo, los personajes leonardescos tratados con esfumato o detrás vemos las pilastras con grutescos italianos. Fue un pintor muy célebre, que recibió una cantidad de encargos muy elevada. Este volumen de trabajo le permitía tener un taller propio, en el que trabajaban diversos pintores, entre ellos sus hijos. Sabemos que el personaje que encargó esta obra es Frey Antonio Bravo de Xerez, que en la zona donde vivía Luis de Morales era un personaje muy poderoso. Frey Antonio, en 1560, dos años antes de su muerte, redactó sus disposiciones testamentarias y allí estableció que en el retablo que formaría parte de su capilla funeraria tenía que haber un retablo con dos escenas. Una era el nacimiento de la Virgen, la otra la presentación. El otro tema lo dejaba a decisión de sus disponedores testamentarios, que eligieron la visitación, que también es otro tema de la vida de la Virgen. El problema que tuvimos en 2003 cuando llegó esta tabla al Museo del Prado es que no se tenía ningún dato sobre su procedencia y el formato nos descolocaba un poco a la hora de estudiarlo. Después de mucho investigar, responde a que tenía que estar situado el retablo dentro de un arco de piedra que ya estaba construido, es decir, las dimensiones ya estaban decididas y además era un retrato de pintura y escultura, de forma que la parte inferior eran las tres pinturas y el resto era todo de escultura, por eso tenía esos formatos tan extraños. Lo más interesante de esta tabla es la iconografía, cómo resuelve la iconografía del nacimiento de la Virgen. No era habitual que una escena de un nacimiento de la Virgen o quizás de San Juan fuese tan sobria y dentro de ese ambiente un poco melancólico y angustioso de las obras de Morales. Siempre eran escenas de celebración, porque el parto en el siglo XVI era una cosa muy peligrosa. Cuando un parto salía bien y tanto el niño como la madre sobrevivían, era un motivo de gran celebración. Entonces las pinturas del nacimiento de la Virgen se solían situar en espacios íntimos femeninos, en un dormitorio lleno de elementos que demostraban la vida cotidiana de una mujer, las zapatillas, el baño donde iban a lavar el bebé y además era una escena llena de personajes, normalmente todos femeninos. Las mujeres que ayudaban a Santana a incorporarse, la comadre que estaba fajando a la niña, y esto era algo muy importante porque aunque hoy en día nos parece algo angustioso que un bebé esté ahí todo fajado, en esa época pensaban que si un bebé no estaba correctamente fajado, iba a crecer torcido. Entonces era fundamental que la faja la pusiera una comadre con experiencia, no lo podía hacer cualquiera. Estaban las vecinas o familiares que se acercaban con presentes, normalmente comida, para favorecer la recuperación de la madre y el fortalecimiento del bebé. Podían estar hablando entre ellas, le podían leer un libro a Santana que estaba en la cama, sin embargo aquí es una escena absolutamente sobria, no sobra ningún elemento, todos los elementos que hay nos están contando que es un nacimiento. No vemos ni una zapatilla, ni una tela que sobre, ni un libro, el fondo es negro. Esto es, por un lado, por el propio estilo de Morales, pero por otro, por supuesto, por el formato de la tabla, aquí no cabía nadie más. El caldo que le está ofreciendo para la recuperación, podía llevar, esto lo sabemos a través de los tratados médicos de la época, además de ser un caldo de ave, de gallina normalmente, podía llevar canela, cardamomo, almáciga, yema de huevo, para fortalecer a la madre, favorecer la subida de la leche, la expulsión de la placenta, pero lo que no suele aparecer nunca en las escenas de nacimientos es una nodriza dando el pecho. Normalmente la comadre aparece muchas veces delante de un baño, al lado de la chimenea, para que el niño no se enfríe, fajando al bebé, y aquí no, aquí aparece una nodriza dando el pecho. ¿Por qué? Quizás Morales conocía el proto-evangelio de Santiago, en el que se menciona que Santa Ana no le da el pecho a la niña hasta pasados los días legales. ¿Qué son los días legales? Pues en la tradición hebrea, cuando una mujer da luz, se queda impura. Si da luz a una niña, mucho más impura, en muchos más días está impura, y hasta que no sea pura no puede dar el pecho al bebé. O quizás es algo más relacionado con un parto de verdad. Quizás Santa Ana estaba cansada y no podía darle el pecho a la niña por su avanzada edad. He estado mirando tratados médicos de la época para intentar explicarme un poco la lactancia. La lactancia vista por Morales o vista por una persona de esta época. Ahí está la Virgen de la Leche con un traje de lactancia que puede abrir los lados de la camisa hacia los dos lados para facilitar el acceso del niño al pecho. Es decir, él sabía de lactancia, no hacía algo abstracto, él lo hacía perfectamente, lo observaba y tal cual lo pintaba. Entonces, ¿por qué está dando el pecho? Una nodriza. Pues porque Santa Ana estaba cansada. Esto no se favorecía. Los tratados decían que era la propia madre que tenía que dar el pecho. ¿Por qué? Porque las madres que no daban el pecho eran más crueles que las animalias fieras, pues ninguna hay que no le dé leche a sus hijos. Solamente entre las hembras humanas hay esta inhumanidad. Es decir, una mujer que no daba el pecho a un hijo se consideraba inhumana y cruel. Pero, como ya he dicho, había varios factores por los que se consideraba que podían contratar a una ama o una nodriza porque la madre está enferma o flaca o porque su leche está corrompida. Y había unas condiciones estrictas que tenía que cumplir el ama. Y vamos a ver entre todos si este ama cumple las condiciones de los tratados de la época. Primeramente, que tenga buen color y el pezcuezo redondo y firme y recio y el pecho ancho. Que no sea flaca ni muy gruesa, que sea mujer de bien, de buenas costumbres y templada y no furiosa, ni airada, ni muy grave ni muy medrosa. Porque estas pasiones y alteraciones del ánimo son muy perjudiciales para el infante. Y seguía, que no dé leche mujer terrible de condición o lujuriosa, adultera o de mal vivir. Conviene que la ama que ha de dar leche tenga las tetas llenas y lucias, abundantes y no relaxadas y arrugadas, y que no sean largas como una morcilla, ni grandes sobremanera como calabaza, ni tan espesas y duras que por dureza despidan poca leche. Eran unas condiciones bastante estrictas para las nodrizas. Había bastantes condiciones más. Otra cosa curiosa es la forma de fajar a la niña. Esta no es la forma habitual que tenían en España de fajar a los bebés, que se hacía con unas tiras blancas de lino anchas, casi como si fuese una momia, y se le fajaba incluso la cabecita. Esta forma responde más a lo que se hacía en el norte de Europa, en Alemania, en Francia. Se les ponía una sabanita y luego unas tiras para sujetar bien el cuerpecito. Esto nos puede hablar del contacto directo de Luis de Morales con personas del norte de Europa. ¿Por qué hace Morales una escena yo creo que tan realista del nacimiento de la Virgen? ¿Por qué no lo hace más abstracto, más como todas las demás escenas? Quizás la pista es esta figura de aquí. Es una joven que no está vestida a la antigua como el resto de los personajes, sino que lleva un traje que podría ser contemporáneo de Morales. Además, es un traje muy fino, como vemos por los puños y por las puntillas que sobresalen por el cuello. El peinado también es moderno y muy cuidado. Además, está mirando fijamente al espectador. ¿Podría ser un retrato? Por la curva del vientre, podríamos incluso pensar que es una embarazada. ¿Está incluyendo Morales el retrato de una mujer embarazada? Esto sí que era común en los nacimientos de la Virgen. De hecho, por ejemplo, sabemos que la hija de Morales da luz en 1564. Morales pinta esto entre 1560 y 1565. ¿Podría perfectamente ser una alusión al embarazo de su hija? Les dejo con esa incógnita. Gracias.